Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo otro combate en Pokémon, Espada y Escudo y bueno, el día de hoy les traigo este equipo que ya había traído con algunas pequeñas variantes pero el día de hoy a el Poké al que le pretendo dar absolutamente todo, todo el protagonismo va a ser a este AceQ AceQ me encanta, es bastante interesante, puede funcionar bastante bien, me siento orgulloso de este Poké porque este yo lo crié, yo lo entrené, básicamente es mi hijo pródigo de momento puede estar bastante bien la verdad, confío demasiado en este Poké que lo va a hacer bastante bien está listo para absolutamente lo que venga, entonces a ver que tal sale, es una variante de tambor este a diferencia del que traje la última vez, no va por el lado así como que más trollerillo ni nada por el estilo, ni temas tal, no, este viene a lo que viene y es a destrozar a lo que se le ponga enfrente vamos a tirar en este momento creo de AceQ, vamos a traer a este Charizard y vamos a finalizar con Toxtricity, este Toxtricity cabe recalcar que es el que he estado trayendo con la habilidad mala no sé por qué lo traía con plus, pero ya está cambiado, está modificado, ya tiene la habilidad que tiene que tener ya está, está al 100, ya está listo para a lo que sea entonces vamos a darle a este combate que espero que les guste muchísimo espero que le puedan dar todo el amor del mundo compartirlo, comentarlo y suscribirse dado caso de que no lo estén para seguir trayendo más y más aquí al canal iniciamos de maravilla, ¿saben? de verdad, de maldita maravilla porque básicamente no funciona la variante de tambor en contra de cualquier poke oh ahí está, bien, ese es mi muchacho, ese es mi AceQ no sirve en contra de cualquier poke que vaya por categoría especial ahí sale perdiendo, pero demasiado, ¿saben? demasiado estoy a más 6, estamos que tampoco tiene tanto ataque estando a más 6, eh, por si acaso tampoco tiene tanto ataque estando a más 6 este poke uy, ¿en serio vas a meter pantalla de luz? bueno, bueno sabes, ¿qué te vengo a decir ahorita? es como de es en serio, es que no nos vamos a cargar tan fácil, tan sencillo esto ya era una kill, esto ya era una maldita kill dale, paralízate todos los, paralízate todos los turnos si quieres dale tú tú continúa con lo tuyo, ¿sabes? tú paralízate no, ¿qué importa? ¿sabes qué carajo importa todo? bueno no está funcionando esto no no, no me lo pude haber cargado vaya mierda nos lo pudimos haber cargado tan fácil y tan sencillo, ¿sabes? tan sencillo uh, bien sigo siendo más rápido, está muy cool bueno, recordamos que una vez que estamos en esta forma nuestra velocidad aumenta y muchísimo está muy cool, está muy cool todavía tengo guardada la forma dinamax, entonces todavía se le puede sacar algún que otro provecho pero no voy a tirar de la forma dinamax hasta que vea qué carajo es lo que mi rival tiene o sea, si me conviene tirarla o si no me conviene no me conviene francamente o sea está cool y lo que quieran puedo tirar de la forma dinamax no, pero creo que este va a ir por lado especial entonces la verdad tampoco se me convenga mucho igual creo que si no la tiro no, sí, no me convenía pero para nada es más rápido que yo aquí sí que importa el tema de estar paralizado y tal me costó un tantillo triste pero bueno no, no es que importe demasiado no le cambié los movimientos a este Charizard no, no le había le había es un Charizard de incursión y tal pero no le cambié los movimientos ok, es cierto se me olvidó ponerle todos los movimientos al parecer no va a haber un día no va a haber un día donde no me equivoque les prometo que no es a propósito les prometo que no es a propósito Lapras igual sigue sigue recibiendo mucho daño ¿saben? me vendría de maravilla en serio me vendría de ridículamente bien haber traído onda certera en este momento que sería bastante bien potenciado y bastante bien cubierto pero lamentablemente no lo tengo y Lapras tiene bastante defensa especial entonces no va a ser nada sencillo como que cargarme a este Poké especialmente con con el reflejo bueno, con la pantalla de luz y todo eso a ver ok ahí está pierdo vida por mi vida esfera él pierde vida por la quemadura ¿irá a tirar de su forma Dynamax? ¿o Gigantamax? que también es probable ¿saben? porque canto helado ok no no va a tirar de la forma no va a tirar de absolutamente nada simplemente va a optar por caer 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 nada más ahí está bien recordemos que este Duralodont no tiene tanta defensa especial tiene más bien una mierda pero ¿cuántos turnos le quedan a esa pantallita de luz? ¿cuántos turnos? ¿cuántos turnos? le queda uno ok le queda un turno de la pantalla de luz triste el asunto francamente no va a tirarse de la Dynamax en serio wow pues que te digo en serio no te vas a tirar de la Dynamax ok ok que al final siendo completamente realistas y objetivos creo que el combate estaba ganado sin aunque se hubiese tirado de la Dynamax porque si tirara de la Dynamax y venía con el ataque de tipo eléctrico hubiera activado el campo eléctrico después yo hubiera metido a Toxtricity con el campo eléctrico tendría el plus que me faltaría para cargármelo porque obviamente la forma Dynamax no le habría quitado tanta vida pero me habría ayudado para que mi siguiente poke se lo hubiese quitado y como ya nada más le quedaba un turno de pantalla de luz habría sido mucho más que suficiente para cargarme a ese poke entonces creo que con cualquiera de los escenarios el combate ya era nuestro lo traíamos de hijo a este muchacho era no tenía nada que hacer nada que hacer vamos contra Nahato Nahato es Nahato no Nahato ok mi encantador Dracovish Dragapult Mimikyu Ninjask Fertron gran equipo gran equipo gran equipo pero nada que no pueda uff uff solucionar supongo que este miren vamos a tirar de AceQ vamos a traer a este Sentry Scorch que se llama Limber no sé por qué no me acuerdo supongo que es por algún sub pero no me acuerdo francamente se llama Sentry Scorch y vamos vamos a finalizar con necesito algo que aguante algo que resista algo que pueda volver bastante fuerte Corsola tal vez vamos con Corsola a ver si funciona no estoy seguro el equipo de este rival está muy bueno está Cotar interesante gran pose gran tarjeta no mejor que la mía pero gran tarjeta saben a ver 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 iniciamos bien saben iniciamos bastante bien quiero pensar si o si el tambor va a entrar no me importa o sea si no importa bueno si importa saben esto no está tan bien o sea la forma Dynamax no es que importe demasiado pero no puedo gastarme mi Dynamax hasta que no me destrocen la cabeza porque necesito tener la cabeza activa si no no funciona vamos con hidrariete por favor no quiero gastar mi Dynamax si no he gastado la cabeza tú lo pediste tú lo pediste yo no quería no quería en serio pero tú lo pediste me quería me quería guardar la forma la forma Dynamax para volver a activarla y conseguir ese turno de de inmunidad de de sabes soy maldita sea mente inmortal durante un turno pero mi rival lo quiso así así que si es lo que quieres es lo que tienes ahí está al diablo tu maldita evasión al diablo tu maldita velocidad al diablo todo sabes todo todo obviamente si este va por el lado especial estoy frito golpe fantasma golpe fantasma no importa saben ahí está levito pam 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 el granizo le golpea va a caer en este turno me va a tocar pero no me va a golpear directamente va a golpear el tema de de mi cabezota ahí está no pasa absolutamente nada adiós maestro fue un maldito placer haberte destrozado cabe recalcar que en este momento tengo más de ciente pero creo que tiene 115 ciento algo no sé pero es muy muy rápido en esta forma entonces soy más rápido que este a menos de que sea choice scarf a menos de que sea choice scarf soy más rápido perfecto ahí está y estás bueno o sea es a más seis sabes no hay ninguna forma en la que lo puedan aguantar es que bien utilizar esta cosa es una bestia sinceramente ya sé por dónde iba su tirada o sea estoy hiper consciente por dónde iba su tirada de mi rival le iba a meter el más tres más lo que pudiera de velocidad más más seis de evasión a este Dracovic y ya todo eso sumado en Dracovic Dracovic si iba a ser más que suficiente para para bajarme a todo el equipo o sea bueno no a todo todavía tenía la ventaja es que de hecho contra este no era tan efectivo saben porque al final del día evitas temas de evasión y tal entonces sale siendo súper 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 crack estaba bastante bien controlado quiero suponer quiero suponer miren vamos a tirar de este podría tirar de Toxtricity para iniciar para iniciar pam 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 delete o ace que me gusta ace que me gusta vamos con Toxtricity y vamos de vuelta con estos tres creo que está bastante cool o para qué quiero a Corsola o sea podría no traer a Corsola no es que luego no traer no puedo parar a mi Mickey de ninguna forma es que si luego mi Mickey es un problema mi Mickey es un problema si no lo paro así de verdad es un problema bastante grande entonces creo que mejor vamos así es lo mejorcito que tengo quiero suponer y a ver con qué carajo sale mi rival eh perro gran gran tarjeta de presentación me gusta mucho yo la verifico la verifico completamente a ver maestro de la clasificación depende la variante depende la variante depende la variante y de vuelta tenemos buenas posibilidades saben buenas posibilidades de que este combate salga bien ahorita estoy super rápido super rápido milo ahí está nos quitamos bastante vida pero dale dale papi dale papi recuperate esa vidita pum 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 ahora estamos en un punto muy interesante muy interesante y si tiro de la dynamax y vamos con no me no me va a romper la cabeza ok dale 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 creo que puede funcionar creo que puede funcionar porque así gano la potencia total del movimiento y y me lo puedo cargar creo que me lo puedo lo puedo cargar brutal brutal aunque lo único malo es que no se activó mi cabeza de hielo se va a activar hasta que tire del granizo eso es cierto bueno estoy en la forma dynamax tengo vida de sobra quiero suponer entonces creo que del todo no está mal tengo que tiene que entrar o sea tiene que entrar o sea es más rápido que yo este dragapult no hay forma en la que yo sea más rápido que dragapult si lo aguanto el combate está hechísimo o sea donde y si me convenía primero tirar el ataque de hielo aunque no tirase de aunque no me lo cargase mismo así estaría en una forma eh inmortal durante un turno maximisión o sea no no lo aguantaba no 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 lo aguantaba básicamente porque maximisión el único ataque que aprende por fuego este poke es es lanzallamas entonces sí o sea no tenía nada que hacer acá nada pero ay es que no sé si corzola le puedo aguantar un golpe en la forma dynamax ese es el problema vamos a tirar de absorber fuerza en este momento y vamos a confiar completa y enteramente en corzolita bebé es que está en la forma dynamax es lo que me da miedo si estuviera en la otra forma listo creo que creo que igual taja crítico ah no sé si importa o no la verdad francamente no sé si importa o no pero duele al final del día duele al final del día todo lo que tengo es o no muy eficaz o no lo toca así que nada justo ahora el rival nos foca no puedo hacer absolutamente nada a pesar de que soy scar sigo siendo más lento que él entonces dragapult en la forma dynamax es una forma hermosísima de gastar la forma dynamax diossi entonces aquí no tuve absolutamente nada que hacer me traía de hijo creo que igual no no importó que uno hubiese tirado la cabeza de hielo antes porque por lo visto el único ataque de fuego que aprende para tirar de maxignición es llamarada lanzallamas perdón no sé cuál lanzallamas la llamarada y aunque estuviese en la forma de cabeza de hielo ese move si me pega directo a mí así que ahí estábamos bastante bastante bien jodidos lo creí que lo iba a traer porque al principio no lo tiró pero miren va y resulta que sí lo traía pero igual ganamos dos combates perdimos uno bastante triste pero iceq no sé cómo lo quieran llamar lo hizo bastante bastante bien pero bueno sería todo por este video que espero que les haya gustado mucho que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén nos vemos más al ratito hasta pronto y adiós y y y y y y y